Hola Marcelo, buenas tardes a vos y a toda la audiencia como siempre y agradecerte la invitación. Sí, bueno, pudimos ir a ver en febrero, el primero de febrero, crucé para Paysandú, para el Uruguay, a poder ver a mi familia, la verdad a mi mamá que hacía ya un año que no la veía, y me encontré con la noticia, yo crucé a las 9 de la mañana con la noticia que ese mismo día a la tarde el presidente había sacado un decreto que, como es que se cerraba en la frontera hasta el 28 de marzo. Y bueno, después viste que llegó el 28 de marzo y eso se fue estirando hasta el 28 de febrero primero, después se estiró hasta el 12 de marzo. Y bueno, seguí esperando, después cuando llegamos al 12 de marzo resulta que todo eso nos dijeron que podíamos volver, pero solo por el buquebo. Y bueno, ahí ya me empecé a desesperar y que ese decreto seguía vigente hasta el 9 de abril, y así lo van estirando. Entonces cuando llegó el marzo, el 18, digo, no, voy a tomar una determinación de que yo tenía que volver a la Argentina porque es mi casa, es el país, la verdad, en el cual yo vivo, todo, y tenía mis obligaciones. Entonces me entero con la novedad, te cuento, de que no podía volver. Yo había ido en septiembre, pero había ido por Colón y había regresado por Gualeguaychú, por Fraivento, por Fraivento, Gualeguaychú. Pero ahora resulta que no podíamos porque estaban cerradas todas las vías terrestres. Entonces la única que teníamos para volver, opción, era irnos a volver por buquebus, irnos a Montevideo porque tampoco sale de Colonia el buquebus. Y bueno, salí un día, te cuento, fue una desea para mí porque salí a la 1 de la mañana de acá de Paisandú, llegué a las 5 a Montevideo, hacer el test porque te hacen el test, a las 9 embarcar en la camioneta, a las 10 con el buquebus, llegar a Buenos Aires, imagínate, a la 1 de la tarde, entre aduana y todo, se te va como a las 2, y como a las 6 de la tarde llegué acá, a hacer 800 kilómetros, más allá de lo que se paga, que es impresionante, ¿no es verdad? Impresionante. Yo me ponía a pensar, estoy acá a 14, 17 kilómetros acá enfrente, digo. Entonces yo primero te digo, uno cuando te pones de la parte emocional de tu familia, que uno los quiere ver, que quiere estar con mi mamá, está muy depresiva, es la verdad, porque hace un año que no había a sus nietos, pero yo no sé que no es solo mi caso, que hay miles y miles de casos, ¿no? Y miles de problemas, hay gente que tiene tratamientos oncológicos, que también, que no sé si se estaban tratando acá, me contaban algunos y otros allá, y así sucesivamente, cada uno tiene un problema diferente. Me encontré con esa problemática que yo digo, bueno, decí que yo tenía mi familia para poder quedarme todos esos días, esperar la apertura de la parte terrestre. Yo me ponía a pensar en ese tiempo, porque te da para pensar mucho, y esa gente que está con la familia, que los agarra del otro lado, con hijos, que no tendrán dónde quedarse, todo, ¿cómo harán? decía entre mí. Debe ser muy problemático y también preocupante para esos casos. Y vos sabés que en esa época yo decía, bueno, yo vos sabés que vengo de esposo aduanero, y ahora mi hijo aduanero, y yo decía entre mí, pensaba, viste, digo, pensar, digo, que la migración te atiende atrás de una ventanilla toda la vida, te atendió así, antes de pandemia y ahora. Digo, bueno, y yo decía, ¿por qué no hacen todo más flexible para que la gente pueda cruzar, ir a ver a sus seres queridos? Yo tengo a mi mamá de 80 años y tengo un tío con demencia senil de 83, con miles de problemas. Y yo decía, por favor, está allá que no camina y nada. Si se muriera, digo, yo no sé lo que voy a hacer para cruzar, para cruzar, porque yo te cuento que me hice un test acá. Crucé, hice siete días la cuarentena en casa de mamá. Me volví a hacer un test. Después, bueno, te liberan. Y después para venir, otro test. Y cuando crucé, te cuento, acá que llegué a mi casa, yo hice los diez días de cuarentena porque soy una mujer responsable. Pero nadie me visitó, la policía no vino a ver, nada, nada, nada. Hice los diez días de cuarentena como correspondía. Y después recién salí, al día siguiente, venir a Colón, ¿no? A comprar los vibres y esas cosas que necesitaba. Y vos imagínate que yo volví el 19 de marzo y yo recién hoy me reintegro al instituto. ¿Sí? Del 19 de marzo a hoy recién me estoy reintegrando al instituto. Y con mi primer clase. Que va, digamos, en la responsabilidad individual de cada uno. Claro. Entonces yo pensaba entre mí, ¿por qué, digo, no dejan libres los puentes? Que uno va y viene. Pienso yo. Yo no sé, comprendo que está toda la problemática, que hay miles de muertos, que cada vez me encaso todo. Pero que pagamos, yo qué sé, el peaje como corresponde. Y que cada vez el que quiera pasar, me parece a mí que pague su peaje y que se pague su test. Que se haga el test, que vayamos con un test negativo y que puedas pasar libremente y no hacerte estos 800 kilómetros en el buque bus. 500 personas. Es más peligroso venir en un barco con 500 personas, que vos no las conocés, que venir sola a la camioneta vía terrestre. La aduana sí te va a vigilar que se ponga guante, que se ponga el barbijo. Pero que todos estemos cuidándonos como corresponde. Me parece, ¿no? Esa es mi opinión personal, lo que yo sentí. Porque yo decía, yo me tengo que ir a Montevideo con gente, 500 personas que no conozco en un barco, cuando yo puedo venir sola a vía terrestre por mi camioneta. Acá, bueno, poné que vaya a Golochú 100 kilómetros. Decía, bueno. Pero también comprendo la otra parte. También comprendo que todos están... Viste que yo soy antipolítica, pero también comprendo que todos están luchando porque esto, si llega a explotar en la parte de salud, va a ser difícil también eso, ¿no? ¿Verdad? Pero también pongámonos a pensar que no, la gente no solo se va a morir del COVID. La gente se va a morir de depresión, la gente se va a morir de hambre, no hay trabajo. Esto estamos cada vez peor. Porque yo fui al Uruguay, pude estar... Allá ellos nunca se cortan. Ahora las escuelas, pero en la época que yo estuve, las escuelas funcionaban, todo funcionaba normal. Pero la gente se respetaba con su distancia, con su barbijo. El mozo te venía a atender para alguna cosa y con su barbijo. Cuando vos, él se retiraba, vos te podías sacar el barbijo para comer algo. Y yo tuve dos meses y gracias a Dios, bendito sea Dios, estoy bien. Pero también tuve mis cuidados, ¿no? ¿Verdad? Esa es la experiencia que yo te puedo contar de mi parte. A mí me parece que tendrían que abrir todo vía terrestre, pero con... Por supuesto. Bueno, vos querés pasar al Uruguay, a la Argentina, a todo, pero todo con tu... Yo pienso que sí, que la única solución va a ser la vacuna. Pero viste que hoy en día la gente se está enfermando con vacuna también. Entonces pienso que la libertad que vamos a tener va a ser cuando estemos todos vacunados. El Uruguay lleva ya la mitad de la población vacunada. Mis hermanos ya están vacunados con la segunda dosis. Ellos son docentes, pero... Y bueno, y el otro trabaja en seguridad. Yo acá te digo, no me he podido ni anotar, ¿no? Pero bueno, es una cosa que también estamos... Estamos en riesgo todos, pero yo pienso que va todo en la responsabilidad de cada persona. Nosotros con el instituto. El instituto, bueno, yo me recorporé hoy al instituto, ¿no? A trabajar. Estamos con la mitad del alumnado y trabajando de a cuatro alumnos. Más no trabajamos. Y con una distancia por el instituto muy grande, viste que tenés la distancia y el cuidado y todo. Pero ellas quieren venir más horas. Y yo digo que no, porque más horas y un solo día. Antes venían seis horas, ahora vienen tres horas. O sea que todo lo hicimos a media máquina, ¿no? Bendito sea Dios que podemos trabajar y que podemos darles a esa gente una herramienta de trabajo para que puedan salir adelante también. Porque hoy en día, yo digo, un oficio es un oficio. Y ellas van a poder, aunque sea, llevar un litro de leche cortando un cabello, ¿te das cuenta? Te digo que... Bueno, yo soy muy... Me preocupo por todo. Soy muy pensante, me dijeron una vez. Y sí, me preocupa, porque acá en el Uruguay, donde sea, digo, que sé que estamos viviendo un momento caótico, problemático, que las autoridades no saben para dónde correr, ¿Verdad? Que ellos también están sin dormir, que están cansados, que no le podemos pedir más de lo que hacen, porque la verdad, te digo, las autoridades que... de los políticos que se han elegido, ¿no? Eso todo. Pero está bueno que también todos veamos las experiencias que hemos vivido. Pero a mí, yo siempre lo dije en la radio, cada vez que me hacía una nota Pierotti, de que a veces, bueno, la gente si no te conoce, por supuesto, va a reaccionar de otra manera, ¿no? Pero humanísticamente, a veces, uno piensa, ¿no? ¿Verdad? En esa persona que tiene que llevar el sustento diario todos los días que vive de una changa, por ejemplo. Y que hoy en día está todo cortado, digo, que no hay trabajo, no sé, es muy preocupante, te digo. Y con respecto al instituto, recién decíamos que, bueno, se están tomando las medidas del caso, obviamente, los cursos siguen con las distancias, con los protocolos, pero se sigue adelante, ¿no? Y los cursos seguimos de peluquería, porque hay otros cursos que como este año no los largues, tenemos muchos cursos, los de maquillaje, depilación, manicuría, todos esos cursos es como que todavía no, porque la gente también, algunos son muy conscientes y no quieren salir, tienen el miedo, pero yo les digo de que, en Uruguay, ¿sabés lo que dijo el presidente uruguayo? que salgan a los parques, que salgan, que tomen aire, que salgan, porque él mismo lo dijo, que si no la gente se va a empezar a enfermar, a deprimir, si se van a enfermar, va a ser peor, porque ya te digo, vos viste que, Marcelo, el barrijo es muy útil, porque yo no he visto mucha gente, al menos yo que estoy con el trato con la gente, que me diga que se ha engripado, todas esas cosas, bueno, quiere decir que el barrijo es útil, si es útil, usémoslo, bueno, yo me lo saqué porque estoy haciendo la nota, pero viste que yo vine con barrijo y me voy a ir con barrijo, en la escuela estoy con el barrijo permanente, pero yo pienso que si todos tomáramos conciencia, vamos a poder trabajar todo, la gente va a poder salir, hacer sus ejercicios diarios, porque todo eso para la salud es bueno, es bueno que la gente tiene que salir para poder también la mente, porque vos imagínate, encerrar a una persona adentro, que estaba acostumbrada, hiperactiva, a trabajar, a trabajar, a trabajar, encerrarla, termina enfermándose, termina enfermándose y dicen que trabajan mal los psicólogos hoy en día, no los psiquiatras, pero y cómo no van a trabajar los psicólogos si es como que te reducen a todo y te dicen quédate adentro, el miedo, hay mucha gente que tiene miedo, mi mamá es una persona que tiene miedo de salir, se me cayó ya dos veces en la calle, porque va ahí enfrente al almacén y viene y se cae, porque está tan quieta que ya su juecito están como, viste, atrofiados, no puede cambiar, se me nos cayó dos veces, entonces todas esas cosas uno dice, y de otra cosa, vos imagínate una persona grande que no puede ver a su nieto, hablo general, digo, eso es lo más doloroso me parece, que no pueden estar con sus seres queridos, con sus seres queridos en general, no te digo un abrazo, pero sí de verlo, eso que es tan importante, no saber cómo están, porque la gente no quiere hacer ya videollamada, la gente quiere verte, hablar, saber cómo están, yo no te digo que por la gente piensa que vos te juntás con un grupo familiar solo para una fiesta, no, hay gente que está acostumbrada a ir a visitar a la familia a ver cómo está, vos tendrás tu mamá, tu papá, ir a verlo, cómo está, acompañarlo, aunque sea un segundo, ese segundo que vos pasás, ellos es como que se renuevan, que te ven que vos estás bien, ellos necesitan verte, necesitan saber cómo estás, qué pensás, cómo estás en el trabajo, en sí, miles de cosas, ¿no? No quiero tampoco que esta nota sea que la tomen en la verdad de la parte destructiva, es un, yo siempre digo que todo lo que uno piensa o dice de mi parte es constructivo, no destructivo, ¿no verdad? Pero está buena que todo el mundo opine y esa opinión, poder escucharla y también poder valorarla, pero principalmente escucharla a la otra persona, ¿cuál es tu problemática? ¿qué es lo que sentís? Y bueno, después salir, hoy vi que había una manifestación a los 9 de julio grandísima, y bueno, y es porque la gente está cansada, está harta, viste que dijeron cerrar y la gente como que tiene temor, cerrar el comercio, cerrar, y de qué van a vivir, con qué va, hay gente que paga alquileres, vos viste la cantidad de alquileres que están vacíos, que se va, la gente está desesperada, yo lo que noto, bueno, acá la Argentina es grande, ¿no? el Uruguay también tiene su problemática, no es que está todo divino, tiene su problemática, pero me parece como que llevaron más las cosas como más, viste, cuidando a la gente, y la misma persona se cuidaba mucho, yo noté eso. Por último, pregunto de vuelta sobre el instituto porque me quedó claro, digamos que únicamente se va a trabajar momentáneamente con el tema peluquería, ¿no? Estamos con todos los cursos, pero lo que pasa es que no los he largado, estamos con peluquería nomás, porque estamos dando tres horas para ver hasta que pase, o sea que ahora viste que estos... Estas tres semanas. Estas tres semanas como que te dicen ya que también trates de encerrarte, es como que nosotros también tratamos de que esos cursos sean menos horas, ya que no vaya tanta gente, ahora por ejemplo ya le dije que no lleven modelos porque voy a trabajar con ellas en talleres, o sea que yo también me voy adaptando, le expliqué a la alumna, nosotros nos tenemos que ir adaptando a cómo va ocurriendo el diario de las novedades sobre los cuidados que tenemos que tener con esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Eso es importante, entonces nosotros no somos los que nos adaptamos a eso, que para ella también la alumna quiere venir a estudiar, quiere salir, quiere aprender, quiere recibirse, y bueno, yo como coach por ahí también empleo el coaching y les hablo, les explico que esto es el cuidado personal de cada uno, si todos nos cuidáramos como tendría que ser, entonces yo pienso que va a ser más fácil para que esto se vaya de a poquito, aunque yo creo que vino para quedarse bastante tiempo, unos cuantos años, bueno, ahora la esperanza que tenemos es esa vacuna, esa vacuna, yo te digo que no me vacuné en el Uruguay, me hubiera podido vacunar porque me tenía que quedar 30 días a esperar la segunda dosis y yo ya me tenía que venir, viste, por mi familia, por mi trabajo y por cosas personales mías me tenía que venir, si no me hubiera quedado y me vacunaba, pero bueno, ahora esperaré la vacuna acá, viste, que me la puedan dar y bueno, y después tengo la esperanza, yo soy una mujer, vos me conocés, muy positiva y que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y bueno, y pienso que todos vamos a salir adelante y el instituto, gracias a Dios, está funcionando, y tratamos de darle siempre con la ayuda psicológica para que el alumno se sienta contento, que se sienta bien, que eso es muy importante también, hablar, nosotros tenemos una parte de marketing y después yo cuando empiezo un poco la coacheo, le hablo de toda la tolerancia que hay que tenerse porque hoy en día también esto, vos viste que hay mucha gente que ha tenido problemas familiares, porque como conviven 24 horas ya no hay tolerancia, ahí es donde empiezan los problemas familiares, que eso es lo que no se tiene que perder, ¿no? Porque eso es lo que va a ser la unión y tratar de ver cómo se sale en un matrimonio, en una familia, escuchándolos y escuchándose y siempre siendo un 50 y un 50, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.